Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto de saludarles una vez más. Espero estén teniendo un excelente inicio de semana y claro, con mucho gusto de traerles las temperaturas para estos días siguientes. Hoy tendremos una máxima temperatura de 76 grados, una mínima de 56. El día en su mayoría soleado y con 0% de precipitación. Los vientos van a 14 millas por hora en suroeste. Para mañana martes tendremos una máxima de 73 y una mínima de 50. Nos espera bastante lluvia con 80% de precipitación. Y bueno, pues los vientos van hacia el noroeste con 12 millas por hora. Para el miércoles tendremos una máxima de 69 y una mínima de 47. Baja la probabilidad de lluvia a 20% y los vientos van hacia el noroeste con 9 millas por hora. Y bueno, pues para el jueves tendremos una máxima de 67 y una mínima de 49. 20% de precipitación. El viento en su mayoría parcialmente nublado con 9 millas por hora hacia el noroeste. Y bueno, pues el viernes la máxima será de 69 y la mínima de 48. 20% de precipitación. El día en su mayoría soleado y los vientos van hacia el noroeste con 10 millas por hora. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este segmento es patrocinado por tu periódico Hola Noticias.